Tradicionalmente se lo consideraba un recurso, una herramienta que el docente usaba para enseñar otras cosas y nos olvidamos que el juego es ante todo un derecho y hay que empezar a entenderlo como eso y preguntarse a qué tipo de juego la gente, el pueblo, tiene derecho y ahí preguntarse si los profesores de Educación Física estamos ofreciendo el tipo de juego que el pueblo, la gente se merece. Entonces hay como un cambio de mirada y empezar a revisar estética, ética, políticamente, el tipo de juego que estamos trabajando en estas instituciones de formación docente. Y el juego en los distintos niveles educativos, no solo en el primario. Y el juego en los distintos niveles educativos, no solo en el primario, exactamente como lo decís, y también un cambio de mirada. Y el juego como un derecho humano, es decir, el juego también para la gente de 40 años, para la gente de 80, para la gente, es decir, el juego como un derecho sin edad. Porque también el juego se lo había circunscrito a la infancia y dentro de la infancia al jardín de infantes. Pero el tipo de juego, el que yo digo que tenemos derecho, que no sea solamente, lo digo con todo respeto, no sea solamente el casino o la apuesta. Tenemos que empezar a aprender, a disfrutar como derecho de otro tipo de juego. Y en los institutos de formación docente, en las universidades, tenemos que formar recursos humanos que sepan también que van a trabajar el juego con las personas de 50 años, de 60 años, y que merecen el mejor juego.